En 2015, la Fundación Andes y Memoria Abierta realizaron el proyecto Terrorismo de Estado en Tucumán 1975-1983. El objetivo era recopilar archivo documental y testimonial de la provincia de Tucumán para dar cuenta del proceso represivo. En más de 20 entrevistas, militantes, sobrevivientes y familiares cuentan desde su historia de vida un pedacito de la historia argentina turma. Historias de exilio, de pérdida, de tormento, pero también de lucha. De las luchas estudiantiles y sindicales, de la lucha por sobrevivir y de las luchas para obtener justicia y reparación. En más de 60 horas de testimonio, recorremos el periodo más difícil de nuestra historia reciente. El material testimonial, grabado en alta calidad de video, se complementa con material fotográfico, documentación y videos que forman parte del acervo documental de la época y del periodo de transición democrática. ¿Cómo podés acceder a esto? Para que puedas tener acceso a esta colección, creamos un mapa interactivo. El mapa se encuentra alojado en la web y podés ingresar desde la página de Andes o desde la página de Memoria Abierta. En la parte inferior del mapa, podemos ver una línea de tiempo. Esta línea arranca en 1966, con el cierre de los Ingenios Azucareros. Si hacemos clic en la foto, podemos verla en la parte superior izquierda, junto a una pequeña descripción. Si observamos el mapa, vemos que la foto nos lleva hasta el sur de la provincia de Tucumán, lugar que fue el epicentro de las luchas obreras y de las consecuencias del cierre de los 11 Ingenios Tucumanos. A continuación, un fragmento de un testimonio ilustra lo que significó esta medida para los pobladores del sur de la provincia. Para realizar una búsqueda específica, podemos avanzar sobre la línea inferior del mapa, a modo cronológico, o podemos pinchar en el mapa para una búsqueda localizada en una zona particular. En el mapa, podemos encontrar los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante el terrorismo de Estado, junto a fragmentos de testimonios de personas que sobrevivieron en esos centros. Para acceder a los testimonios y a la documentación completa, puedes concurrir a la Oficina de Memoria Abierta en Buenos Aires o a la Oficina de Andes en Tucumán.